Hola a todos, soy Sargento Charly y os doy la bienvenida al quinto vídeo del Warthrow de Resident Evil Operation Raccoon City. Los que hayáis visto el vídeo anterior y los que no os recomiendo que lo veáis, ya que estamos en mitad de una misión. Acabamos de atravesar el cementerio, cementerio que sale también en el 3, si no me equivoco. Ya veis que estamos viendo varios actos de distintos Resident. Y tenemos que ir ahora mismo al almacén. El almacén en el cual tenemos que entrar para arreglar al Nemesis, ya que se nos ha cachifundido. Madre mía, te han tocado todo, ¿no? Debe de ser el almacén de Ambrela. ¿Qué es todo ese ruido? Tiro. Abramos estas puertas. Buscad los controles. Muchos tiros se están pegando ahí. Cacho de camiones, ¿no? A ver, dato. No olvidéis de coger los datos. ¿Qué es el doctor? ¿Qué será el doctor? ¿Qué es el doctor? ¿A ti qué controles te pases? ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? Tranquilita. se come la cara a cuando pueda y otro muerto y otro muerto y otro muerto vale amenaza neutralizada esto que es, aquí quedan los varios sitios debe de haber otro por aquí no se hagan muchos zombies, vamos rapidito debe de haber otro por aquí que listo es el breakway hey, municiones importantes las municiones y para vale, para adentro bajado a más zombies no me cuesta nada el retroceso con pato, con el pistola con la señal policial no sé si a un policial o un paciente o lo que sea vamos atrás también vale coño que ha sido eso hey, antiviral ah, que van a cerrar la puerta vale entramos por aquí echemos un vistacillo municiones espera ahí, no podemos meternos más espera ahí vale vamos para la derecha barra de salud llena tenemos que subir acá abajo hay que subir vamos para arriba no me jala oepa se la ha comido oh sí, que buena, ¿no? parece que yo también me he puesto en un sitio con tanto, jodido macho, ¿te has cumplido? no pff, tú estás metada de especa, cojones ¿le daré o no le daré? a ver si ya no molesta no, no se lo haré ¡pff, no! es el primer me ponerme al total bepa es el cabrón ese me voy a separar así ¿está bien? ¿está bien jugándome? vale Tira adelante tío, de verdad Joder Ahora Mancho me he gastado todas las balas No, eso no creo que yo quiera hacer ¿Y municiones? Granada Tiene que dar municiones Datos, datos siempre hay Si se pudieran disparar los datos Podríamos estar tranquilos Vale, ahora sí Recargados, pero Bueno, pues Sigamos Hacia adelante ¿Cómo es el rollo de esto? Disparos, en marcha Cuño, un MSI Bueno, mientras sea el MSI que lo mata a ellos Armando, hemos llegado al almacén Bien, dentro habrá un terminal informático Acceded a la instalación de programación de Bob Ya habéis oído Ya habéis oído, en marcha Eso es, el sistema de seguridad ha caído Tiene la instalación de Bob Vale Tienes que me loco Buena Esta es la instalación donde programamos a las Bob de mayor nivel con el parásito N.A. antes de enviarlos al campo ST-103 es un experimento fallido Extraed los parásitos de su cerebro para implantarlos en el Nemesis Obtened los componentes necesarios Oh, eso suena a operación Qué divertido Si, la verdad es la médico del grupo Como podéis llevar ya abajo El DT de campaña Con su guiturí y todo Entonces tenemos que matar a ese Nemesis Que es un Nemesis fallido Si no me he enterado mal Encuentra el otro idioprogramación Repar con antes de preparar el Nemesis Vale Tenemos a O.B. Bien Vamos a puerta cerrada Comisiones Aquí Dato Lo sigo, no hay dato Vale Veamos Qué tenemos por aquí Una parte de zombie Muy grande esto Me da un mal rollo Lo sigo tan grande Nada de descuidos Ahí, ahí Que se nota que manda Somos los que mandamos aquí Acordaos Que somos los jefes Del escuadrón O del pelotón O como se diga Y tenemos Las parelles Vaya que se vaya a abrirme ese algún bicho Lo sigo Es que de verdad que me veía Es una de nuestras estaciones más secretas y contiene especímenes peligrosos Tened cuidado Bueno, me tocan las narices ¿Eso qué es? Como una especie de araña gigante, ¿no? Dios, que mal rollo Qué mal rollo Y habrá más O sea, estará petado de eso Fijaos en agua Qué gracia, ¿no? Ahí, eso aún Eso es Un T-103 Tyrant Así que aquí guardáis a los grandullones Este va a ser verdad Vale No, que yo cae Como el rollo Esto lo vamos a matar Con tu permiso ¿Por qué no me fío? ¿De qué se abra? ¿Cuánto? ¿Por qué tenemos el sistema de seguridad? Vale Que no nos pase nada, gente Muy bien Buscad una jeringa grande Ahora extraed con cuidado El parásito del Cortés Del T-103 Uy, eso tiene un auto Mira, allá atrás Tenéis un zombie Mando Hemos logrado Extraer al parásito Ahora localidad El Nemesis Y repararlo Dios, qué mal rollo Localizar el Nemesis Y repararlo ¿Y por dónde voy? No sé si deteando el mío Madre mía ¿Por dónde no le hice? Ah, vale Ahí Vale Son arañadas esas No tuyas No me toques la nariz No me toques la nariz El parásito del control El T-103 Ataca a cualquier cosa La puerta está cerrada Mirad Hay ranuras para tarjetas llave Las necesitamos No quiero No quiero Viene el rollo No entro no Madre mía Madre mía Paso, paso Corro Eso sí Coge el dato Vamos rapidito Vamos rapidito No, no, no te tiras No, no te tiras Ah, ah, huye, huye Hola, vamos a tirar la cara Otra vuelta, dale Siempre es un polvo Es un polvo, es un polvo grande Uy, sí Me han enchufado Hola, hola Eso que ha sido Me voy a parar Joder Vale, corramos Corramos ¿Qué tenemos que coger? Antes de una hierbesita La siguiente tarjeta Lo siento si no me paro Pero tampoco tengo ganas De pararme con tanto bicho Me cago en tu Uh, bien Bien Vale Quiero que sea Una cosa rápida No me jodan Tengo que encontrar balas Y encima sin balas Uh, no Y este Qué mal rollo Cojonero Qué bien Que a mí me da la risa Madre mía Madre mía Cómo está esto Sí Hay dos consolas Para esa puerta Debemos activar ambas No me jodan Ah, tengo que guiar a la otra puerta Maldita araña Que cosa más fea Bueno Necesito balas Es Cualquier Maldita A cuchillo, que no se diga. Ahí está. Vamos a ir al verde. Voy a volver a cruzada. ¿Cuánto lo han de salir o qué? No está. Bien, bien, bien. Rápido, rápido. Uno de dos. Vale, vamos a la gama. Ah, joder. Vale, ya sabéis. Siempre la cabeza. Sé que a lo mejor es más lento, pero es bastante efectivo. Y se ahorra muy lesión. Macho. Si me acerca más la cara... Vale, limpito. Vale, mirad, tenemos... Tengo más, así que salgo. Yo soy así. Eh... Ahí va, a la distancia. Vale. Joder. Bueno, para de salir, ok. Yo soy no mentiría de que hay. Abrir la puerta, dandole la espalda. Lo menos. Vale. Otro menos. Vale. Otro menos. Si yo creo que no tarde. Y me quedo otra vez sin... Ah, me escucho. Pocas son. No, no, no. No, no. Vale, sigamos. Bueno, no me van a parar de salir, así que... Yo voy a mi rollo. Vamos a la ativada. Y ahora qué? Eto. Y ahora... Ah, vale. Ahí, por medio. Ahí, por medio. Que no se... Bueno, yo creo que me he pasado. Qué cojones. Vale. Easy, venís. Ese... Fija, 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 fija. Fija, 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 fija. Tanta prisa. Vale, así me gusta con todo el transporte ahí. Uff, que miedo, vale, vamos pa'lante, eso es una arendita, en mi imaginación que ya me lucha, vamos a una arendita, tiene que contagiar el virus fijo, o sea, tengo que no me jodas, otra vez, vale, vamos a una cosa, ahora, a correr, sí, soy capaz, sí, soy capaz, soy capaz, corre, 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 no, no sigue, ¿no? Atrapa a macho, solamente atrapa, no tengo 5 municiones, uff, algo algo, escapada en el asensio. que nos toca ahora la verdad es que se está empezando a joder esto vamos a ver si conseguimos que nos maten en estas se nos faltan las musiquillas pero bueno la verdad es que es bastante cómico vamos a ver están todos muertos por aquí por donde entramos madre mía por lo que nos vamos a ver si ya es pero es así Plota. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quedarnos por aquí. Y esto fue un falso ahí. Bien, así sí. Me han contagiado, lo hago. Bien. Vale, en la frente. Es un peligro. Mira, mira cómo se puede. Mucho, no importa. ¡Hola, qué guía! ¡Estoy herida! ¡No dejen de salvarme! ¡Uff! Yo creo que bienvenido a cabrón a esto. Vale. Me dan mucho miedo. Me pillo una de esto. ¡Uff! ¡Aquí se transformó! Vale, ahora lo levanto. ¡Madre mía, mamichito! ¡Estoy infectado y su colega! ¡Ahí, no va! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí ya, cabrón! ¿Dónde vamos a la prisa? ¡No me joda, Speckles! ¡Ahora! ¡Ouch! ¡Uff! ¡Me un maldito! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Norjeme! ¡Los vamos! ¡Norjeme! vamos a la cruz si yo he sido capaz estoy solo o no? mi colega la verdad es que se han muerto madre mía vamos a la cruz vamos a la cruz donde esta? abajo, que lindo que lindo vamos a montarlo de brecos porque esto depende de por qué lado el señor se levanta y mientras nemesis le pega a caer si bueno otro un gran derecho si, como era una pulgante que es lo que necesito yo como lo voy a amarillo a ver vamos a organizarnos otro menos no 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 que no no Vale, no te menta A la siguiente del tiro Me enchufo El de ese Si yo se la pondría Vale, voy allá Me la juego Bien Toma ahí, en el pecho Bien Bueno Ya vemos que hemos conseguido Acabar con otro Y con grado A Muy bien Muy bien Me voy a dar un segundo Que compro una cosa Vale Vale, disculpad Estaba mirando una cosilla Bueno, hemos acabado la misión Nemesis está activado Siguiente misión prescindible Después de parar al Nemesis Condada de rectora Estaba a muerte Los lobos no de misión Destruy la prueba de comisaría O sea Nos vamos a la comisaría Pero en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Lo que os digo siempre A mi me está encantando Yo disfruto como un enano Con este juego Darle un like Y un favorito Si no me importa Me ayuda bastante Me ayuda a mi Y ayuda al canal Cualquier cosa que queráis Estoy aquí Comentarme Y yo intentaré responderlo Antes posible Y si queréis más Resident Evil Y más Diablo 3 Que en breve Volver a grabar Diablo 3 Pues Suscribíos al canal No puedo decir a más nada Por mi parte Todo ha llegado hasta aquí En este vídeo Nos vemos en el siguiente gente Hasta luego O ¡Gracias!